Siete de la mañana, diecisiete minutos en todo el país. Gracias por su preferencia. Nosotros vamos a dar paso a nuestro primer invitado especial en esta primera edición y saludamos a don Hugo Siles, exministro y analista, quien va a compartir algunos criterios en torno a lo que se conmemoraba ayer, 24 de mayo, Día Nacional de Lucha contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación. ¿Cómo está don Hugo Siles? ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido a la primera edición. Los saluda Óscar Romero. Buenos días, Óscar. Un placer estar ahí a la televisión. Bueno, don Hugo Siles, el racismo en Bolivia se mantiene como un tema pendiente pese al marco normativo que se ha dado por parte del Estado, además de declarar un día en específico para reprochar consignas contrarias a una discriminación que va de larga data, ¿no? Bueno, sí, lamentablemente Bolivia todavía registra niveles de intolerancia, de racismo, de discriminación en diferentes espacios laborales, económicos. Todavía hay en diferentes partes del territorio boliviano formas de discriminación y de racismo hacia pueblos indígenas, hacia mujeres, personas con discapacidad. Es decir, hay todavía signos de una forma abierta, encubierta de racismo y de discriminación pese al avance normativo extraordinario que tiene el país y que probablemente se coloca a la vanguardia de cualquier país de la región en materia de normativa y de leyes que sancionan, que buscan tomar conciencia en la ciudadanía, pero lamentablemente hay todavía espacios donde el racismo y la discriminación son evidentes. Hemos visto en los últimos años formas encubiertas, abiertas de racismo que lamentablemente no tienen sanción y no son aplicables sanciones ejemplificadores de la justicia sobre estos hechos. Claro, ¿no? Tenemos, en el año 2010 se promulgaba la ley 045, además se conformaba el Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación donde son parte la Defensoría del Pueblo y otras instituciones y que van en esa línea que usted menciona, en ese marco normativo del cumplimiento a la Constitución Política del Estado en el artículo 14, parágrafo 2, que dice que se sanciona en Bolivia cualquier acto de racismo. Pero, ¿qué sucede ahora en cuanto a esta problemática? Si bien se habla de consensos, lo que ocurría en el año 2019 con el golpe de Estado y donde se ha evidenciado, pero los medios de comunicación tienen un millón de imágenes y fotografías de lo que pasaba tanto en Gochabamba y en otras regiones, por ser una mujer de pollera, era agredida por un grupo de personas radicales que obviamente asumían que estas personas eran de un partido político, cuando muchas veces eran personas indígenas que estaban realizando sus trabajos y actividades netamente cotidiana. Así es, a lo sucedido hace 14 años atrás, el 24 de mayo del 2008, en la cual hubieron actos de racismo y de discriminación evidentes, flagrantes, se suman estos hechos que usted señala, que además han sido reflejados por diferentes organizaciones e instituciones de derechos humanos en el mundo, sacaba, se encata los procesos mismos de discriminación y de conculcación a los derechos humanos que se protagonizaron en vísperas del golpe de Estado en Bolivia, en noviembre del año 2019, trajeron escenarios muy lamentables de racismo y de discriminación sobre población indígena, campesina, en diferentes partes del país, y hasta ahora no tienen la sanción y guardan los responsables de impunidad sobre estos hechos. Por eso decía que aún cuando Bolivia exhibe una extraordinaria normativa sobre la sanción a toda forma de racismo y discriminación, la ley 045 y nuestra adhesión a las convenciones internacionales que tienen que ver en esta materia, lamentablemente la justicia y la aplicación de la normativa específica ha tenido reparos, ha tenido rezagos que no han podido cubrir la satisfacción de encontrar justicia en estos lamentables sucesos que se han desarrollado a lo largo de estos últimos años en el país. Hay una mayor conciencia, sin duda, esta normativa ha permitido tomar mayor conciencia, pero en los hechos específicos donde se han cometido actos de racismo y de discriminación a través de los diferentes actores políticos intolerantes, lamentablemente no se ha podido encontrar sanciones ejemplificadoras que promuevan en todo caso la justicia sobre estos hechos de violencia que terminaron en muerte, que terminaron en la conculcación absoluta de los derechos humanos. Claro, don Hugo Siles, y eso es lo que nosotros queremos andar un poquito más por el tema de que si bien hay ese marco normativo, las garantías, las autoridades están al pendiente de todo lo que nosotros ya sabemos como Estado, pero ¿qué sucede en lo que sucedía en el golpe de Estado en el año 2019 cuando se vulneraban los derechos humanos, cuando el propio informe de la GIEI Bolivia señala que hubo también un masacre en Sacaba y Sencata, además de violaciones racistas que requieren sanción y donde no se tiende ese puente entre lo que es la realidad junto a lo que llega a los estrados judiciales, que eso es lo preocupante, donde todavía se habla de que debería haber justicia, pero hasta el momento estas familias o los familiares de estas víctimas no tienen esa paz y ese consenso para poder decir se le ha dado ya un aliciento a los que defendieron la democracia en esa fecha. Así es, la realidad concreta es que hoy ya prácticamente un buen tiempo de haberse realizado y sucedido estos hechos lamentables de Sacaba, Sencata, de todos los momentos previos al golpe de Estado, donde se conculcaron derechos de ciudadanos de diferentes tratos, no solamente fueron campesinos, indígenas, sino periodistas y población en general, en todo caso también a los miembros del movimiento al socialismo, se los encarceló, hubieron vigilias, así llamadas, en diferentes casas de exautoridades de Estado, además de aprensiones y formas abiertas de una discriminación y de una intolerancia, y todos estos hechos lamentablemente no han sido todavía sancionados, y por eso insisto de que hay que trabajar muchísimo más todavía en que los operadores de justicia puedan asumir con responsabilidad que la sanción a estos hechos es fundamental para poder promover no solamente desde el lado conciencial, educativo, sino también sancionatorio de estos hechos que se cometen. Hemos visto infinidad, pero infinidad de declaraciones de políticos en Santa Cruz que se han referido a los pueblos indígenas, a los campesinos, como bestias inhumanas, han permanentemente afirmado sobre la condición social, económica, de campesinos y de pueblos indígenas, y ninguno de estos dichos, ninguno de estos hechos hoy todavía guarda una sanción ejemplificadora. Es decir, a diario se cometen hechos de racismo y de discriminación en Bolivia. Muchos de hoy han sido puestos al aire por las redes sociales, más bien tal vez lo que ha permitido la ley 045, y la normativa es animar a que mucha gente denuncie. Veíamos en horas pasadas como una docente universitaria, aquí una universidad pública en Santa Cruz, discriminaba a su alumna, pero bueno, quizás todo esto hoy es más visible, hoy hay gente que sí se anima a denunciar, eso es positivo, eso es favorable, pero todavía falta que los operadores de justicia, que la justicia pueda hacer uso de la aplicación de esta normativa, que insisto, es abundante, es importante el paso que ha dado el país en los últimos años en materia normativa, sancionatoria, sobre racismo y discriminación, pero que todavía la justicia tiene una asignatura pendiente sobre la sanción, sobre poder desplegar sentencias y fallos que puedan ser ejemplificadores en este caso. Sacaba, se encata, los sucesos del 24 de mayo del año 2008 en Sucre, aún están en la impunidad y no han guardado ningún tipo de reparo, por lo menos social, sancionatorio sobre estos hechos. Claro, y en esa línea que usted mencionaba, políticos del oriente boliviano, y yo recuerdo también en el año 2020, en el gobierno de facto, cuando había un par de Twitter de la señora Yanine Áñez, que hacía referencia, pero todos ellos que estaban en ese momento, tenían una mirada hacia el indigenismo con desprecio, desdén, y sobre todo en el ámbito político, ¿no? Era como malo decir que pertenecías a un partido político, y mucho más si venías de un origen de una zona rural, etc. Entonces, estos elementos también se dan en diferentes espacios, y sobre todo también, como usted mencionaba, en el año 2019, una autoridad, una alcaldesa que la sacan, y pues realmente la turba hace que recordemos nosotros estos hechos que realmente son repudiados por los bolivianos. Así es, lo que ha ayudado en gran medida han sido las denuncias que se han tramitado en las redes sociales, lo de la alcaldesa ha sido un hecho que ha dado la vuelta al mundo, los dejámenes y la forma en la cual fue sacada de su despacho y arrastrada por diferentes calles de Cochabamba. Estos hechos, además, prácticamente la obra que le dedicó un medio de comunicación al ingreso que hizo la entonces ministra de comunicación del gobierno de facto de la señora Áñez al palacio de gobierno, a la Casa Grande del Pueblo, en la cual mostraba a los periodistas cómo dormía y cómo vivía, cómo descansaba el expresidente Evo Morales. En ellos, pero de manera absoluta, de una forma denigrante, racista, de cómo se conducía esta ex ministra, que hoy es prófuga de la justicia, y está con procesos abundantes por su participación en hechos de corrupción pública en el golpe de Estado durante la gestión del gobierno de facto de la señora Áñez. Por eso, insisto, hay dichos, hay acciones que se cometieron durante la gestión de este gobierno de facto de la señora Áñez que aún no han sido sancionados y quedan en la impunidad, quedan en el testimonio, tal vez, de las víctimas, de los hechos en las redes sociales, pero difícil encontrar una sanción. Las organizaciones de derechos humanos han reflejado de manera específica estos hechos de compulcación de derechos humanos cometidos durante ese gobierno, en la cual, obviamente, solo la exteriorización, la tramitación en las redes sociales ha permitido observar estos hechos que, lamentablemente, la justicia ha eludido en sus formas de sancionar y de encontrar justicia sobre las víctimas y hallar culpabilidad sobre los responsables de estos hechos. Don González, ya para terminar esta entrevista, ¿cuál es el mayor desafío de Bolivia para cumplir con la erradicación del racismo desde su perspectiva? Bueno, seguir insistiendo en que la normativa, la ley 045, la Constitución Política del Estado, en el artículo 14, son las fuentes de la normativa abundante, pero hay que seguir difundiendo, hay que seguir con la educación inicial, temprana, en los jóvenes, las instituciones del Estado, desde el nivel central, fundamentalmente, en las entidades territoriales autónomas, tiene que haber una difusión permanente, tiene que haber un accionar de gestión pública subnacional y nacional que difunda y que permanentemente haga uso de la exposición de estos hechos para que no se sucedan, para que no vuelvan a cometerse. Por eso es fundamental que Bolivia siga insistiendo en la educación sobre, principalmente, jóvenes, niños, para que estos hechos no se cometan en lo sucesivo. Ahora, es fundamental la reforma de la justicia, porque precisamente aquí es donde existe el cuello de botella, el talón de Aquiles, porque los hechos de racismo y de discriminación que se tramitan en los juzgados, que se denuncian, lamentablemente, por alguna razón, que todavía hay que trabajar en la reforma judicial, no llegan a las sanciones, a las penas ejemplificadoras, en muchos casos. Y los casos invisibles que no vemos, pues tienen que visibilizarse para que la sociedad pueda contemplar y pueda ver que estos hechos de racismo y discriminación tienen que acabarse en Bolivia en los próximos años. Muy bien, muchísimas gracias, don Hugo Siles, por su predisposición, por su tiempo y este análisis que hemos desarrollado en torno al 24 de mayo, Día Nacional en contra de lucha contra el racismo y toda forma de discriminación. Estaremos hablando de este y otros temas más adelante. Gracias. Gracias. Un saludo cordial. Estaba con nosotros, don Hugo Siles, exministro y analista, quien hablaba de este día tan importante y también, ¿no?, esos desafíos que se tienen, pese al marco normativo que hay en el Estado Plurinacional de Bolivia, también es importante trabajar y hacer una reforma judicial, decía nuestro analista, porque este 24 de mayo no es un día de celebración, sino al contrario, para reivindicar nuestro origen y no permitir nunca más que las personas sean humilladas, agredidas por su raza o su etnia. Por eso somos un Estado Plurinacional que cobija 36 etnias en territorio nacional. Nosotros vamos a seguir hablando de este tema.